Nos encontramos en Gatorrey, donde se está celebrando hoy en el Día Mundial del Agua. Se están instalando unas torres de agua, de agua limpia, para las comunidades del Caño Martín Peña y el G8. Nos encontramos aquí con la gente de Harimau Foundation y de Planet Water, además de con los representantes del G8 y la directora de la escuela. Vamos a empezar con el Planet Water Foundation, con Carolina, ¿tu apellido? Bravo. Carolina, cuéntanos qué es lo que están haciendo hoy la iniciativa de 24 Project. ¿Qué es esto? Sí. Planet Water Foundation es una organización sin fines de lucro de los Estados Unidos que se enfoca en proveer agua limpia y potable a las comunidades a través del mundo. Y con los huracanes aquí en Puerto Rico que llegaron el año pasado, hemos empezado a hacer trabajo acá en Puerto Rico para ayudar con la restauración de las comunidades y de proveer agua limpia a las comunidades que todavía le hace falta ese recurso. Entonces, aquí en Project 24 es nuestra iniciativa del Día Mundial del Agua y se enfoca en instalar 24 torres, el Aqua Tower, que ven aquí, en 24 comunidades dentro de 24 horas. Y esta iniciativa se está desarrollando a través de 5 países y estamos haciendo 5 de los 24 proyectos acá en Puerto Rico. Durante el día de hoy se van a instalar 5 torres en diferentes municipios y esto también se hace con el apoyo del Harry Mouth Foundation. Háblanos un poco. Sí. Preséntate y nos dice un poco lo que es el Harry Mouth Foundation. Sí, pues hola, Glenys Pagan, cofundadora de Harry Mouth Conservation y nuestra iniciativa de Rayo de Luna que fue para la recuperación de Huracán María, donde instalamos 12 de estas torres a través de todo Puerto Rico para poder ayudar con el problema del agua que tuvimos durante el Huracán María. Y ahora tenemos la suerte de participar de este proyecto 24, que estamos montando 5 torres más y ahora en abril empezamos con instalación de 29 torres más, que más que nada lo que queremos es ayudar a que las comunidades tengan herramientas para que se autogestionen. O sea, lo ideal es que esta escuela luego se convierta en un centro comunitario para que el próximo huracán, próxima emergencia o lo que sea, tenga un lugar con herramientas que ellos mismos se puedan ayudar. Y esa es la idea con todas estas torres. Y aquí, como vieron, están los niños jugando, hay juegos para los niños en la comunidad y hablamos un poquito más también de cuántas torres tuviste que han instalado ya torres. ¿Ustedes trabajan con Fundación Banco Popular también? Fundación Banco Popular fue una pieza clave en ayudarnos, en apoyarnos para realmente como sostenernos para poder desarrollar estas 12 torres que tuvimos justamente después de María y como decíamos, el componente bien grande es el educativo, más que nada. La torre es casi como que el laboratorio del programa educativo que se entrenan a los maestros en las escuelas para que enseñen a los nichos la importancia del agua, la importancia del higiene, desde bien pequeñitos, que es algo quizás más enfocado en higiene y en cuidar el agua y la importancia de ese recurso, hasta los grados más grandes que pueden tener tareas de monitoreo de la torre y monitoreo de calidad de agua. Vamos a hablar con la gente del G8, vénganse para acá Mario, vénganse todos ustedes por acá que queremos. ¿Cómo está la comunidad del G8 a seis meses de María y cuán importante es para ustedes contar con esta nueva torre de agua, entonces de agua limpia para la comunidad? Sí, buenos días, mi nombre es Lucy Cruz, presido actualmente el G8, la comunidad es también adelantada, verdad, no ha sido fácil, todavía tenemos muchas, muchas viviendas sin techo y todavía viviendas destruidas, obviamente porque quizás no tenemos, verdad, los recursos y estamos trabajando en eso. Este proyecto es bien importante para nosotros porque es una buena iniciativa donde hacemos conciencia a nuestros niños del uso del agua, la importancia que es el agua para nuestra vida, ¿verdad? Así que agradecemos a la Harry Mouth Foundation, a Rayo de Luna, también a la Fundación Banco Popular porque nos ayudan en estos procesos y entendemos que va a ser de gran beneficio, no solo para los estudiantes y los maestros, sino para toda la comunidad, va a ser un oasis, ¿verdad? Que no nos pase con María, que llegamos y no teníamos agua y aquí vamos a aprender el uso correctamente del agua. Y ustedes viven con problemas del agua de las inundaciones, sabemos que es el G8. Mario, ¿cómo fue esa experiencia en el huracán para ustedes, los residentes de esta área? Hola, Mario Núñez, de la residente de la comunidad de Las Mongas y miembro del G8. Realmente fue impactante, como fue en el resto del país, fue catastrófico. Obviamente, comunidades como las que nosotros vivimos que están más vulnerables, pues obviamente el impacto se siente mayor. Nosotros tuvimos casi mil familias que perdieron total o parcialmente sus techos, de esas mil familias, setenta y cinco perdieron la estructura totalmente. Así que este proyecto de alguna manera viene a ser un poco más resiliente en las comunidades en términos de que cuando venga un otro desastre, pues desde el escenario que es la escuela, que es parte de la vida comunitaria, vamos a tener para disposición, no solamente de la escuela, los niños y la facultad, sino de los residentes de las comunidades de Las Mongas, oportunidades que puedan venir aquí a colectar agua para el consumo humano. Pues aunque la escuela tiene una cisterna, es agua que no es potable, es agua para limpieza, esta es agua totalmente potable hasta para el consumo humano y de alguna manera nos hace más resilientes ante la vulnerabilidad de los efectos catastróficos que vivimos todos los años y que desde el año pasado para acá hemos visto cómo han ido en aumento, han ido en creciendo y que no sabemos en qué momento pueda venir otra catástrofe de alguna otra naturaleza. Y el estar preparado pues nos da las herramientas realmente. Yo soy producto de esta escuela, yo estoy aquí en la década de los 60, o sea, yo vi la evolución de esta escuela y queremos, como escuela especializada que fue adoptada por el G8, llevarla a un máximo de crecimiento, que trascienda de cada cinco, que pueda transicionar de cada ocho y más adelante a lo mejor hasta un nivel superior donde esos niños también a través de esta escuela sean ciudadanos más responsables, más comprometidos, una mentalidad más colectiva, el pensamiento crítico y que puedan, como bien señaló nuestra compañera Lucy Cruz, valorizar los recursos que nos da la madre tierra y que de alguna manera el recurso de agua es vital para la vida. O sea, si no lo atendemos desde temprana edad con los niños en las escuelas elementales, no vamos destinados al éxito. Así que apostamos a este proyecto porque estamos trabajando desde la base con las escuelas elementales y agradecemos a Water Planet, o Planet Water Foundation, agradecemos a Harry Mountain Conservation, obviamente a Fundación Banco Popular que también ha sido un aliado de este proyecto y de alguna manera todos los actores que se han insertado en hacer realidad este sueño para nuestras comunidades. Gracias Mario. Y usted es la directora de la escuela, ¿cómo se llama usted amiga? Sí, la señora Nancy García. Nancy, cuéntanos para usted como directora de esta escuela lo que significa este proyecto para esta comunidad. Yo doy gracias a todas estas fundaciones, ¿verdad? Que de alguna manera nos han tomado en consideración para colocar esta torre de agua que va a ser para el consumo de nuestros estudiantes. Esto no solamente va a ser un beneficio para ellos en cuanto a que van a tener agua para consumo, sino ellos van a aprender cuál es el uso adecuado del agua y cómo esta agua pueden consumir, la verdad, de manera segura en momentos de crisis como lo que acabamos de pasar en el huracán María y huracán Irma, donde nuestros niños se vieron afectados por el agua, ya que no había agua para consumo. Esto es una bendición tanto para nuestros niños como para la facultad, como para toda la comunidad, ¿verdad? Que de alguna manera se inserta en esta escuela. ¿Cómo fue el impacto, verdad, usted como profesora y educadora? ¿Cómo ve los niños hace seis meses del huracán? ¿Cómo fue lo que le expresan estos niños? ¿Cómo ha sido la cosa para esta comunidad? Para nuestros niños ha sido, fue una experiencia bien fuerte todavía. Yo digo que ellos están impactados. Ellos hablan del problema del agua, constantemente esto es una de las cosas de las que nos hablan diariamente, que no tenían agua para consumo, que la fuente pues obviamente como no había luz, ellos se vieron afectados. Fue una comunidad muy afectada. Yo entiendo que todavía nuestros niños no se han recuperado de ese impacto. O sea que vamos a seguir con estos proyectos, le agradecemos, ¿verdad? Y mucha suerte en el futuro con la escuela. Gracias. Vamos a ver aquí para que vean, ya están terminando donde los toques finales a la torre. Esta torre funciona, ¿verdad? Con una toma de agua que entra a un filtro que está atrás de la torre. Procesa unos mil litros por hora. Y entonces el agua sale por nueve llaves que están colocadas en la parte de abajo de la torre. Y ahí los niños se van a poder lavar las manos, se les van a instalar unas torres de jabón, unos dispensadores de jabón, para que ellos puedan lavarse las manos. Y la comunidad puede venir aquí, rellenar su agua y llevarse agua limpia, porque se sabe que el agua que está saliendo, ya hicieron unas pruebas aquí, el agua que está saliendo de la pluma en muchos de estos hogares no está en condiciones óptimas. Así que la comunidad ahora del G8 cuenta con una opción de agua limpia en el Día Mundial del Agua. Hoy los exhortamos, ¿verdad? A todos ustedes que tomemos en cuenta nuestros recursos de agua y los protejamos aquí en Puerto Rico y en el mundo entero. Para Comunidad Boricua Ambiental, soy José Maldonado.